¡Aplausos! Me sentí la mujer más feliz de España Su palabra marchosa yo le creí Y a la sombra morena de su pestaña En el patio florío le oí decir Cruz de mayo que a tu planta romper silencio sevilla Cruz de mayo pura y blanca retablo de maravilla La persona que yo quiero me lo tiene que jurar Al llegar al mes de mayo que pa' mi sola será Cruz de mayo cancionera de mis sueños y venidia Dios te puso pa' que fuera así que sí Cruz de mayo así que sí retablo de maravilla De Sevilla el mocito se fue cantando Prometiendo escribirme todos los días Y al pie de la esperanza quedé rezando Esperando su vuelta con alegría Pero el tiempo pasaba y aquella carta Que mi noche soñaba nunca llegó Y entre risas y coplas con voz amarga Otra noche de mayo cantaba yo Cruz de mayo que a tu planta romper silencio sevilla Cruz de mayo pura y blanca retablo de maravilla La persona que yo quiero me lo tiene que jurar Al llegar al mes de mayo que pa' mi sola será Cruz de mayo cancionera de mis sueños y venidia Dios te puso pa' que fuera así que sí Cruz de mayo así que sí retablo de maravilla Dios te puso pa' que fuera así que sí Cruz de mayo así que sí retablo de maravilla Cruz de mayo Cruz de mayo Cruz de mayo